Hola, mi nombre es Néstor Cantillana, interpreto al personaje de Franco Pabez en esta serie que se llama Héroes Invisibles, una coproducción chileno-filandesa. Mi nombre es Leonora González y soy productora de la serie Héroes Invisibles. Esta serie es una serie de época, digamos ambientada en la época del golpe acá en Chile, que cuenta la historia de Tapani Broderus, que es un agregado comercial de Finlandia, que viene acá a Chile en el último año del gobierno de Allende. Y está haciendo negocios con mi personaje, que es el director de comercio internacional del gobierno. Y están en eso, están firmándose acuerdos, tratados, que se yo, viene el golpe. Y este hombre, Tapani, que vive en esta casa, sin tener una militancia política, ayuda a mucha gente, tiene en su casa mucha gente de refugiados. Y es la historia de este hombre que existió, digamos, que salvó, creo que el número aproximado son como 2.000 chilenos, que logró sacar fuera de Chile y salvó su vida. Uno de esos chilenos es el personaje que interpreto yo. Esta es una coproducción que se empieza a gestar hace aproximadamente tres años atrás, en el contexto de una misión a Mitcom, donde un productor ejecutivo del canal ULE, que es el canal de televisión público finlandés, contacta a Parox porque estaba interesado en contar esta historia. A nosotros la historia nos entusiasma enormemente, porque tiene que ver con nuestra historia, con los temas que a nosotros como empresa nos importa abordar. Y decidimos postular la serie a un financiamiento de Corfo. Ganamos ese financiamiento y con eso desarrollamos, en conjunto con los finlandeses, el guión. Aquí en Chile lo escribió Manuel Infante y en Finlandia lo escribió una guionista que se llama Tarja Kilma. Y después, con ese desarrollo y con un teaser que hicimos, postulamos al CNTV y también conseguimos financiamiento. Entonces, logramos, de cierta manera, transformarnos en coproductores y levantamos también un aporte de Chilevisión, que va a ser el canal chileno que va a exhibir la serie. Es muy entretenido, es muy entretenido. Ha sido muy rico trabajar con actores finlandeses, digamos, porque son actores finlandeses, el director de fotos es finlandés, uno de los dos directores es finlandés también. El director finlandés, Larissa Chelson, la directora chilena. Es muy entretenido, vuelve todo mucho más dinámico, más interesante, son miradas distintas, pero creo que lo más fantástico de todo es que gente que se supone, o uno imagina, son tan distintos a nosotros, viven en el otro lado del mundo. Realmente como que los actores somos una raza bien particular y bien parecida. Gente muy simpática, muy entretenida, muy seria cuando hay que trabajar, digamos, muy profesionales, muy rigurosos, pero también tienen mucho sentido el humor, son muy buena onda, lo hemos pasado muy bien, lo hemos reído mucho filmando. Y nada, y el producto, digamos, cuando uno se acerca al monitor y ves la calidad de la imagen, te das cuenta que estamos en una producción grande, una producción interesante, bonita. Bueno, los desafíos de la coproducción son, en primer lugar, encontrar una historia que sea una historia que tenga sentido para ambos países, o sea, el desafío, el desafío de los contenidos, hay un desafío que tiene que ver con eso, con las historias, con que logremos encontrar historias que sean historias comunes y que las coproducciones sean coproducciones naturales, que no sean coproducciones forzadas en ese sentido. Y este es un muy buen ejemplo de eso, porque es algo que realmente ocurrió y es algo que es muy significativo y relevante para ambos países, tiene que ver con la historia de ambos países. Después, el segundo desafío es que ambos países, o los distintos países que participan de la coproducción, logren aportar financiamiento. Esta coproducción no podría existir si es que nosotros no hubiéramos logrado levantar financiamiento desde Chile. Y en ese sentido, a pesar de que la mayoría del aporte es finlandés, lo que nosotros podemos aportar desde Chile nos hace también dueños de la propiedad intelectual. Y eso es muy importante, porque es distinto que los finlandeses vengan a contar esta historia, que sea una historia contada desde ambos. Hay todo un equipo atrás que es muy grande, muy riguroso. Las personas que trabajan, por ejemplo, en vestuario, la gente que trabajó en los 80. Entonces, muchos de los chicos técnicos también yo los conozco de prófugos, de otras series. Entonces, es muy agradable también darse cuenta que tenemos un gran nivel, digamos, como Chile. No es que uno quede pasmado solo con el trabajo impecable de los colegas finlandeses, sino que uno ve que hay un equipo técnico chileno súper bueno. Todos ellos se comunican en inglés, la cosa funciona perfecto. Es realmente muy agradable ver que esta cosa de las coproducciones de países distintos funciona. Cuando hay una historia que les apasiona por contar, todo funciona bien, digamos. Todo es más fácil, todo es más fluido. Entonces, yo creo que por lo mismo este trabajo va a ser bien interesante. Va a ser interesante para ellos, verlos allá y para nosotros acá.